Desde que recuerdo, me miran raro porque tengo cuernos Nunca, nunca tuve consuelo, ni mi propia familia me tenía presión Solamente un gran sentimiento de vilipendio, memorarlo no va a cambiarlo Lloré demasiado, era duro afrontarlo, salí de mi cuarto Mis fibres ya me tenían sin cuidado, caminando y tropezado No me había lastimado, aun así, ese pequeño perro estaba preocupado por mi Así que decidí cuidarlo, le daría todo mi almuerzo si era necesario Si quieres hablar de algo, no dudes en contármelo, un error que me costó muy caro El primer, ser vivo el que mis sentimientos le había enseñado Nunca debí confiar en los demás, pues solo saben mentir y engañar Lo vi morir frente a mi, nunca me molesté, ni mucho menos me reí Siempre supe dentro de mi, que solo así, verían a alguien mas miserable De lo que ellos ya son de por si, yo no soy la miserable, son ustedes Yo no le golpeé hasta la muerte, fueron ustedes Tal vez yo tenga cuernos, pero realmente, los inhumanos, los inhumanos son ustedes Yo no pedí esta vida que ahora me acompaña hasta el final de la misma Conocer a Jota me cambió, aunque no terminó como hubiese querido He hecho cosas malas, lo admito, he pasado por peores He sufrido por como un diclonius haber nacido Mi destino de puro dolor está escrito Y si en vivo es para pedir perdón por todo lo que he cometido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!